Bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube asociado a Gaitorin.com. Hoy te voy a enseñar a cómo cambiar el tema del teclado de tu Samsung Galaxy A03 para que puedas personalizarlo como más te guste. ¡Vamos a verlo! Para cambiar el tema del teclado lo que debemos hacer es ir a Ajustes. Una vez estamos en Ajustes vamos hasta la opción de Administración General. Ahora que ya estamos aquí vamos a Lista de Teclados y Predeterminado. Le damos a Teclado Samsung y ya tenemos aquí la configuración de nuestro teclado. Para cambiar el tema le damos a Tema y nos salen las diferentes opciones que podemos utilizar. Tenemos este que es Claro, Claro completo, Oscuro y Oscuro completo. Si no quieres tener que hacer estos pasos, otra opción es cuando ya estás utilizando el teclado darle aquí y te sale directamente la configuración del teclado sin tener que pasar por Ajustes. Ahora que ya has personalizado tu teclado cambiando el tema de este, te invito a suscribirte, darle a Me Gusta y comentar. Además si quieres saber cómo es el día a día de una agencia de marketing digital de éxito te dejo el link en la cajita de descripción y en la tarjeta que aparecerá en pantalla. ¡Nos vemos en la próxima!